¡En vivo! Desde Nueva Italia, Michoacán, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Emilio Álvarez y Casa y Luz Marcela Villalobos. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Broso! Mis niños, mis niñas, bienvenidos todos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por Pepe Abrazos y sus balazos. Oye, antes de que me se olvide, ya empezó la bronca interna en Morena para ver quién va a ser la corcholata principal. Sí, sí, pero ya empezó como todos esperábamos que empezara, porque de pronto se sabe que la preferida es Claudia, pero Marcelo no deja de estarse nombrando y de estarse apareciendo. Acaba de pasar una cosa muy hermosa. Ya sabemos que todo va a acabar a golpes y a patadas y a pescozones y a mentadas de madre. Así va a acabar esa competencia de ver quién va a ser el que represente los intereses de Morena y de Andrés para el 2024. Pero ayer Marcelo estaba con la Junta, antier creo, no me acuerdo, estaba en la Junta esta donde iban a platicar con alguien del gobierno gringo, ¿verdad? Para ver qué pasaba con lo de la Cumbre de las Américas y lo hicieron por Zoom. Entonces tuvieron esa Junta y después de terminar esa Junta, pues sale Marcelo afuera del Palacio Nacional y ahí estaba ya la prensa. La prensa y algunas personas colocadas estratégicamente para hacerle ruido. Entonces cuando ven a Marcelo, como acababa de hablar con los gringos, se escucha una voz de esas que son muy espontáneas, que hasta parecen naturales. ¡Hinches gringos! ¡Killers! ¡Morders! ¡Morders! Así dijeron. ¡Morders! Entonces Marcelo se va acercando así como a la comitiva de prensa, ¿verdad? Como diciendo, ah, parece que aquí va a suceder algo. Este, señor Ebrard, este, señor canciller, ¿cómo estuvo la plática? Ah, no, la plática, este, neoliberal, ¿eres un neoliberal? Marcelo dice, este, sí, ya, 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 ya pagaste tu cuota, ya, estamos hablando aquí, estamos hablando. ¡Tú privatizaste el agua! ¿Cómo estuvo la cosa con el gringo? ¿Cómo estuvo la plática? No, este, muy, muy, muy bien, platicamos con él, muy friendly, muy warm, muy friendly, muy warm, dice Marcelo. Y además, nos habló en español. ¡Neoliberal! Le dice, bueno, le va a gritar, ¡neoliberal! ¡Por eso nosotros le vamos a Claudia! Le grita. Y el otro dice, no, pues sí, se nota. Eso que nos llena ahora el corazón de ternura va a acabar en chingadazos. Pero queríamos compartir con ustedes este pequeño momento donde la competencia se empieza a anotar por dentro de Morena, entre otras cosas. Ya les iremos platicando, iremos platicando juntos todo lo que va a surgir ahí de esos chingadazos que se esperan. Bueno, chamacos, chamacas, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen tres pistas. ¡Vamos a la primera! ¡Pista número uno! ¡Pista número uno! Mis niños roñosos, mientras los delincuentes entran a un restaurante para ejecutar a un capo, mientras los grupos delictivos matan, secuestran, extorsionan, desaparecen a quienes les vienen en gana, ¿cuál es el mensaje del titular del Poder Ejecutivo de la Federación? ¡Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas porque son seres humanos! El mensaje cala hondo en el corazón de quienes sufren cada día el resultado de la inseguridad en este, el sexenio más sangriento de la historia. Llegó el momento de que admitas, como todos lo hicimos hace tiempo, que tu estrategia de seguridad no incluye a todos los mexicanos y solo te incluye a ti. ¿Velas nada más por tu seguridad y la del plan macabro que llamas Proyecto de Nación? ¿O de qué otra forma podemos entender que digas a los delincuentes que los vas a proteger justo a dos semanas de las elecciones en estados con gran presencia criminal como Durango y Tamaulipas? Pues de la única forma que se puede entender, a ti te funciona cuidar a estos cabrones, porque con la licencia de corso que les firmaste esperas que te cuiden la espalda en las casillas. ¿Para qué? ¿Para qué chingados cuidar a los fifís, a los machuchones, aspiracionistas, voces discordantes que nada hacen para consolidar tu proyecto? Ay, Andrés, carajo. Y como si el mensaje no hubiera quedado claro a quienes tenían que recibirlo encima, vino el descaro, la insolencia, la desfachatez de repetirlo todos los putos días de la semana asegurando que no fue un desliz. Pues claro que no lo fue, porque esos delincuentes, esos transgresores, esos criminales, sí son humanos, tan humanos como tú, cabrón. ¡Órale! ¡Pista número dos! Oigan, chamacos chilapastrosos, no cabe duda que en la primera página del Manual de Manuel para dirigir un país hacia la ruina, hay una frase que resalta, aventarle dinero a todo. Que te vas a Jalisco, que te vas a Nuevo León, llévales una cartita firmada en la que prometes una lanita para sus proyectos y se desvivirán elogiándote. Que es el Día del Maestro y no alcanzaste a comprar manzanas para todos, aviéntales morralla, que te vas a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Belice, llévales dinero. Claro, mételos al sistema de salud que pagamos los demás mexicanos y hasta chicos medallones te van a colgar. Que vas a Cuba, réntale unos médicos a la dictadura, te van a ovacionar. Pero a todo esto, ¿dónde está el gran estratega? Digo, cualquier cabrón puede hacer eso. Acaparaste todo el dinero de los fideicomisos para repartirlo porque sigues en campaña. Tu gira por Centroamérica y el Caribe salió más cara que cualquier gira de Peña, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas. No porque fueras bebiendo mimosas con tus amigotes en el avión presidencial, sino por la cantidad de lana que fuiste a regalar a lo pendejo. A la otra, mejor agarre el avión presidencial, llénalo de invitados y así nos sale más barato. Repartir dinero para ti es una constante, Andrés. El único y pequeñísimo pedo es que no estás haciendo nada, absolutamente nada, para generar ese dinero. Y así hasta las arcas que alguna vez lucieron rebosantes de oro, se van a quedar completamente vacías. Y cuando ese momento llegue, cuando hayas regalado hasta los pinches 200 pesos que traes en la cartera, todas esas manos que hoy ves abiertas esperando tus dádivas, te van a pintar... ¡Órale! Pista número 3 Oye, oye, Andrés, Andrés, te hablo, wey. Andrés, chingado. Andrés, estaba yo, me estaba dando cuenta de que te encanta compararte con un montón de presidentes, que si defiendes el petróleo como Cárdenas, que si te ataca la prensa como Amadero, que si respetas el derecho ajeno como Juárez, pero me puse a pensar que nunca. No son esos mandatarios a quienes me recuerdas. A ver si le atinas a cuál te estás pareciendo. A uno que también hizo un pacto económico para regular precios. A uno que también le gustaba la cercanía con Cuba. A uno que también le rondaban rumores de extensiones de mandato. A uno que no hablaba todo el tiempo de bienestar precisamente, sino de solidaridad. A uno que también tenía hermandades incómodas. A uno que también era íntimo hermanito de Manuel Bartlett. En fin, a uno que también en su momento fue adorado por las masas. Tuvo mucha aprobación. Fue popular. Al menos hasta que se le cayó el pinche teatrito y nos mostró que era tan corrupto como el que más, solo que lo sabía disfrazar mejor. A ese me recuerda, ¿sabes? ¿Dónde terminó aquel célebre presidente? Ese que nos iba a llevar al primer mundo. Pues, ¿qué te digo? Terminó igual que todos los presidentes que han prometido mucho, cumplido poco. Exiliado, repudiado, prácticamente olvidado, si no fuera por el daño que nos hizo. Y ese mismo patrón se ha repetido una y otra vez. Presidentes que presumen su popularidad, el amor que les tiene la gente, pero a la hora de la hora descubren que esa aprobación no les da para más. No es más que un falso amor, porque si volvemos en el tiempo también veremos que Peña, Calderón, Fox, Edillo y hasta ese presidente que me recuerdas tanto, fueron populares en su momento, igual que tú, chingao. ¿Dónde están ahora? ¿Cómo se les recuerda? ¿Cómo los recuerda la historia? Sí, Andrés, más vale que encarece esa realidad, porque así como el amor acaba, el poder acaba. Todos ellos se sintieron muy sólidos, muy firmes, chingones, muy aprobados y todos vivieron de cerca la división y traición entre sus más cercanos. Todos se embarcaron en magnas obras para dejar como legado y muy pocas de esas obras son recordadas gratamente. Y mira que muchas de ellas sí fueron terminadas, no se quedaron nada más en caprichos y derroches. Cuando todo termine, ¿qué nos vas a presumir, Andrés? ¿Qué nos vas a presumir como tu legado? Porque la mayor similitud que tienes con ese presidente antes mencionado se resume en una frase de su autoría que tú manejas muy chingonamente. Y los desaparecidos, ni los veo ni los oigo. Y los muertos por el crimen organizado, ni los veo ni los oigo. Y los problemas económicos, de salud, de infraestructura, de desgarre social, ni los veo ni los oigo. Muy cómodo, muy similar. Ahí te va una dosis de realidad con doble tortilla y bien salseada. Si vas a pasar a la historia, ese lugar está asegurado. Pero no por las razones que tú presumes y que amplifican tus pinches achichincles, sino porque pintas para ser la versión nueva y empeorada del innombrable. ¡Orale! Mis chamacos, mis chamacas, ¿qué les cuento? Muchos de ustedes están preocupados, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con la educación en México? Sobre todo los que tienen hijos o los que quieren tenerlos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación en este país? Bueno, el equipo de investigación de Ladinus tuvo acceso a una pieza, una pieza de video que posiblemente empieza a circular en cualquier momento en toda la República con la sorpresa referente a lo que viene. Nos espera en la chingada educación. ¡Véanlo! ¡Véanlo! Hola, soy la maestra Dulcina Custodia de la Feria, comisionada de Programas Educativos para la Transformación de México. De acuerdo a las resoluciones dictadas desde Palacio Nacional, les comunico la lista de profesiones y ocupaciones que ya no tendrán apoyo por parte del gobierno, seguida de alternativas mucho más acordes con el gran proyecto de nación que guía con mano firme nuestro siempre admirado presidente. Si un alumno quiere ser astronauta, hay que disuadirlo de esa aspiracionista idea y enfocar sus esfuerzos para que se convierta en agricultor. De todos modos, los astronautas nada más andan juntando tierra cuando van a otros planetas. Aquí, al menos, la tierra la usaremos para sembrar arroz y frijolitos, fomentando así el autoconsumo. El país no necesita ni un abogado más. Esos desgraciados nada más andan corrompiendo nuestro sistema judicial con sus tejes y maneras. Hoy día es preferible ser delincuente, pues nuestro primer mandatario nos recuerda que antes que nada son seres humanos y merecen respeto. Eso sí, nada de delincuentes de cuello blanco. Esos mañosos son los que han saqueado a nuestro México a manos llenas. Si alguien quiere ser científico, prácticamente está pretendiendo destacar en un campo lleno de privilegios y lo más probable es que quiera ejercer en el extranjero. Lo que sí ocupamos es a creadores de fraternidad, que no sabemos aún muy bien de qué se trata, pero suena como algo muy bonito y seguro no hay que invertirle tanto. No más banqueros, hoy el bienestar económico debe ser administrado en su totalidad por el generoso líder. Así que lo que requerimos son siervos de la nación para que repartan dinero a quienes lo merecen, de acuerdo al criterio presidencial. No se formará a un solo periodista más, quien quiere informar que se haga youtuber. Así gozará de la protección de este gobierno, de la CNDH y de los servicios de una óptica de Estado misma que les proveerá de lentes para ver el futuro color de rosa. ¿Quieres ser médico? Veamos, ¿naciste en Cuba? De no ser así no le sirves a este gobierno. Mejor dedícate a ser pastor y ayúdanos a criar una borregada sana, mansa y siempre dispuesta. Se terminan los estímulos para formar atletas de alto rendimiento. Nada de futbolistas, ni clavadistas, ni boxeadores. O eres veibolista o nada. ¿Para qué competir en una disciplina que no puede presumir de ser el rey de los deportes? Y por último, todo estudiante que quiera granjearse un futuro como político debe ser encauzado para tornarse empredicado. El destino glorioso de nuestro México así lo exige. Estas son las primeras enmiendas que deben aplicarse. Y recuerden, nada de estudios en el extranjero. Aquí vamos a sembrar vida y construir futuro. Todas las carreras aprobadas por el presente régimen pueden terminarse en 14 años. Y no hay promedio mínimo para titularse. Porque es un honor aprender como obrador. ¡Que viva México! Gobierno de México Bueno, oigan, chamacos, chamacas, ya ustedes saben y yo también sé, estamos aquí para divertirnos de la forma que podemos, de la forma que sabemos. Hay muchos temas en el mundo, claro, pero también en nuestro México actual. Pues que erizan la piel. Hay asuntos y problemas que ojalá no hubiera que platicar. Ojalá no hubiera que tocar. Pero hay que tocarlos. Y son problemas que duelen, y son problemas que hieren, y son problemas que matan. Pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo de la forma que hemos ido aprendiendo, mis niños. Claro, hubo un tiempo en nuestro país donde se decía, mejor no hablar de ciertas cosas, como si no existieran, como si no pasaran, tener la ilusión de que las cosas van bien o que las cosas van mejor. Y por qué mejor no ponemos una canción y nos ponemos a bailar encuerados y vamos viendo que la vida vaya pasando. Ya no se puede. Ya no se puede. Tenemos que encarar ciertas cosas y las vamos a encarar como hemos aprendido a encarar estos asuntos, mis chamacos. Algo sí les puedo adelantar. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, que aprende a convivir con el miedo, es el que lleva la pinche ventaja, mis niños. De otra manera, todo será llorar. Déjenme presentar a estos invitados que tengo esta noche, bendito el eterno, para que platiquemos de esas cosas difíciles. Por un lado, Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, y el senador independiente, Emilio Álvarez y Casa. ¡Órale! ¡Ea! ¡Gracias! Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti también. El mismísimo, grosso, hombre. Hace rato que no nos veíamos, pero es muy buena experiencia la que estamos teniendo. Vean ustedes nada más, una bella y dos bestias. Esa, esa, esa. La apretada síntesis. No le sigas. No le sigas. Exacto. Qué bueno tener aquí, este, muy, muy hermosa y provechosa juventud y, este, y una vejez que ya está, hasta buitres estoy viendo, hijo de la chica. Déjalo, déjalo en, este, sabiduría. Claro, y sabiduría. Bueno, vamos a dejar. Y también sabiduría. Exacto, la sabiduría. Harta sabiduría aquí. Exactamente. Qué bueno, qué bueno que están acá. Y antes de empezar a, a, a vislumbrar lo que tenemos sobre la mesa, le voy a pedir a mi asistente digital, a Chachita. Chachita, por favor, este, dinos lo que sepas de Marcela Villalobos Andrade, que es la bella que está aquí. Luz Marcela Villalobos Andrade es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciada en Derecho por la Universidad de León, con un año de estudios en Derecho Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Dakar, Senegal. Actualmente es presidenta de Amnistía Internacional México. Bien, fíjate nada más. O sea, o sea, qué juventud. Yo a esa edad, pues todavía ni aprendía yo a beber. No, 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 eso sí. A beber agua. Todo lo demás ya lo bebía desde hace rato. Ahora, dime por favor de Emilio Álvarez y casa, que además varias décadas nos persiguen. Háblame de él. Emilio Álvarez y Casalongoria es un sociólogo y político mexicano dedicado a los derechos humanos. En la sociedad civil ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles, como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Actualmente es senador de la República. Gracias, chachita. Bueno, llegamos a este punto. Llegamos a este punto, querida y querido. Hay cuestiones muy difíciles, como adelantaba yo a toda la bendita perrada, que tenemos que hablar. Y ya no estamos hablando a esas alturas, desgraciadamente, o a lo mejor afortunadamente, ya veremos, pero ya no estamos hablando de percepciones, ya no estamos hablando, vamos al debate de las ideas. Eso sería un gran momento, el debate de las ideas. No, ya estamos hablando de datos, estamos hablando de datos duros, crueles, dolorosos, estamos hablando de esos datos, estamos hablando de los desaparecidos, estamos hablando de los homicidios, estamos hablando de todo eso que hemos visto crecer como una ola gigantesca y que ya nos mata con cualquier pretexto. Llegamos a ese punto. Tú estás en Amnistía Internacional, conoces todos los datos que te digo a ti. Estás en el tema desde prácticamente desde que eras un niño, cabrón. ¿Así? Con mis papás. Así es, con tus papás, ya desde tus papás. Entonces, el panorama que tenemos, ¿cómo lo podemos empezar a platicar con toda esta buena gente que nos ve? Para que nos caiga el 20, ¿de dónde estamos? No donde quisiéramos estar, ¿dónde estamos? ¿Cómo empezamos? Híjole, pues en el contexto generalizado en materia de derechos humanos, estamos en una situación muy compleja. Yo creo que muy difícil en lo que hemos visto en los últimos años. Nosotras desde Amnistía Internacional, cada año presentamos un informe de la situación de derechos humanos en el mundo y en México. Y en ese sentido, en México, pues también lo que vemos en el último año al menos, el año pasado vimos 3.750 víctimas de feminicidio, de muertes de mujeres, asesinatos de mujeres. Esta semana llegamos a los 100.000 desaparecidos en este país. O sea, solo dimensionar el número, ¿no? O sea, hablar de 100.000 desaparecidos es hablar de un estadio azteca completo. Y eso es el registro. No sabemos realmente cuántas personas desaparecidas hay en este país. Más una crisis forense también de dimensiones impresionantes. Más de 52.000 cuerpos sin identificar en el país. Más asesinatos de periodistas, ataques a la prensa, a la sociedad civil. En este clima tan difícil para ser periodista en el país, que ya sabemos que en este periodo lo que va del año van 11 periodistas asesinados. Y a la par, pues vemos una narrativa, un discurso desde el púlpito presidencial que va en contra de quienes piensan distinto, digamos, o de la sociedad civil, de periodistas y estos ataques. Este es el punto donde nos encontramos. Ahí están los datos. Ahí está la numeralia. Por infernal que parezcas, pero ahí está. Por lo pronto, porque además tú decías, bueno, son 100.000 desaparecidos que se contaron. Contaron. Registrados. Registrados, porque además, pues también somos viejos en la cuestión de las fosas y en la cuestión de ese tipo de desaparición, ¿no? Que de pronto tienes dos veces o tres veces lo que está realmente contado. Pero el punto es, estos son los datos, estos son las cifras, y la narrativa es otra. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Preocúpense de sus conciencias. Quien tenga la conciencia tranquila no tiene pedos. Esa es la narrativa. Estamos yendo hacia adelante, lo estamos logrando. Todo eso choca con las cifras, choca con las cifras y entonces estamos en un momento, Emilio, peor que bipolar. Peor. Peor porque habíamos venido trabajando una agenda en materia de derechos humanos y democracia que permitiera que el país avanzara, a pesar de sus grandes dificultades. Y hubo tres carriles muy importantes. Uno es, vamos creando una serie de entidades que nos ayude a limitar el poder. Todas están erosionadas, debilitadas, sometidas o calladas. La CNDH, nada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nada. El CONAPRED, dos años sin titular. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, sin titular. El Instituto de las Mujeres, dinamitado el presupuesto. Entonces, lo que hicimos un poco para contener al demonio, ahora resulta que el demonio se lo comió. Segunda, hicimos todo un proceso para tomar decisiones que nos permitieran que avanzaran ciertas cosas con independencia de quien gobernara. Por ejemplo, una política donde el Estado se hiciera cargo de las víctimas. Una política que permitiera proteger a los migrantes. Me refiero a política pública. Una política pública que defendiera a las mujeres. Para poner tres temas de lo más críticos. Y periodistas y defensores, voy a poner el cuarto. Todas esas procesos de política pública dinamitados. Tenemos el peor registro de cómo tratamos a los migrantes. Usamos a la Guardia Nacional para perseguir migrantes, haciendo la chamba de los gringos, el trabajo sucio. Lo que ha pasado con la política para atender a mujeres dinamitada, no solo en términos de violencia, que es el caso extremo, sino todo lo que era la protección y acompañamiento social para que ellas pudieran salir a trabajar, estudiar, dinamitado. El tema de los periodistas es, en su expresión, probablemente lo más grave, porque no es que fuere nuevo, no es que eso no existiera antes. El problema es que a todos esos riesgos se le suman esta impunidad a atroz, porque uno se pregunta, ¿y dónde está Gertz? Gertz está vengándose de la familia de su hermano. Gertz está coleccionando autos. Gertz está a ver ahora qué hace con la Universidad de las Américas. O sea, en su agenda personalísima, con la tragedia que eso implica. Y los periodistas los están matando cuando están en el mecanismo de protección. O sea, dices, ¿pero cómo así? Y la cuarta, que resulta así a todas luces, ahora resulta que los defensores de derechos humanos son los perseguidos, estigmatizados, atacados. Y resulta que si tú acompañas a una comunidad indígena para poner un amparo, te dicen que eres un instrumento del imperio. Entonces uno se pregunta, ¿qué medios legítimos y pacíficos le dejan a las comunidades que están en contra de que les arrollen su entorno? Y la tercera, fíjate que lo más dramático es que se esperaba lo contrario. Es decir, llevaban 12, 15 años diciendo, ahí viene el paraíso. Y resulta que el paraíso está peor que el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno y un presidente que no encabeza la indignación, encabeza la negación, con lo cual los problemas se hacen más grandes. Tenemos un presidente que en lugar de construir grandes consensos, construye grandes batallas en el escenario público donde el que no le aplaude es su enemigo o traidor a la patria. El concepto traidor a la patria, yo no lo escuchaba desde que estábamos discutiendo en TLC por Salinas. O sea, las prácticas más autoritarias, más autoritarias de que el que sale a hablar se le vienen encima, le dan auditorías, le persigue la fiscalía, la UIF, con cualquiera de los titulares. Hay un fenómeno de persecución, de ataque, de debilitamiento, a todo eso que creíamos que nos iba a mejorar en cortas y breves. ¿Cómo va a haber transformación si hay 100.000 desaparecidos registrados? O sea, ¿de qué transformación están hablando? ¿Cómo va a haber transformación si a tres años y medio este gobierno tiene más homicidios que el de Calderón completo? Y supuestamente Calderón era el más malo. ¿Cómo va a haber transformación con el número de feminicidios diarios? Es decir, ¿qué entienden entonces por transformación? Bueno, pero entonces aquí ya estamos hablando de las narrativas fallidas. Todavía no llegamos al tema de que hablemos del estado fallido, hablemos de las narrativas fallidas, porque finalmente todo lo malo o lo peor, todo viene del pasado. Pero la narrativa se destroza cuando tú empiezas a ser peor que el propio pasado que señalas. Al que señalaste. ¡Claro! Al que culpaste, al que descalificaste. Vean lo que hizo. Oye, ya estás peor. No importa. Vean al otro. Miren lo que no hizo. Pero es que tú tampoco lo estás haciendo. No importa. Quien diga lo contrario está contra mí. Es un traidor. Se le va a encarcelar. Se le va a investigar. Se le va a acosar. Se le va a mencionar en la mañanera para que Fuente Ovejuna haga lo que tenga que hacer. O sea, estamos llegando a estos puntos donde debe haber, debe haber Marcela. Debe haber ecos ya, no solamente en el plano nacional, sino en el internacional. Porque además, al contrario de la narrativa de vamos a ahogarnos en nuestra burbuja, somos parte de un mundo. Claro. Y todas esas cifras que nosotros hemos visto espantados, las están viendo en el mundo. En el mundo donde tenemos arreglos, convenios, comercio, industria, contratos. O sea, ¿cómo rebotan estas cosas? Sí, de hecho, desde Amnistía nosotras hemos documentado y presentado informes sobre, por ejemplo, la demonización. La demonización desde la narrativa de nosotros contra ellos. Es una narrativa que justamente pone a cualquier persona que se oponga al discurso, digamos, oficialista. Entonces, es una narrativa de si no estás conmigo, estás en mi contra. Y eso, pues claro, que ha... La polarización. Ha afectado a esto que decíamos. Pero un poco volviendo al tema de cómo estamos también pues sí, efectivamente, no solo es una incapacidad de reconocer que hay una crisis en materia de derechos humanos, sino también es la falta de instituciones, como decía Emilio, sólidas. Sí, están reventadas. O sea, la impunidad es del 95% más en el país. O sea, ¿con qué garantías? El militarismo ya está en niveles extraordinarios. O sea, nunca habíamos visto tantos militares en las calles como en este sexenio y eso es gravísimo porque además incluso la misma CNH aunque ha recibido quejas de la Guardia Nacional que por cierto no se han presentado esas cifras, digamos, de violaciones a derechos humanos desde el discurso, por ejemplo. Lo que hemos visto también han sido graves violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en un modelo que ya vimos que no funciona y que no solo no funciona sino los mismos tratados, las mismas sentencias incluso de la Corte Interamericana han marcado en diversas ocasiones que este modelo militarizado en materia de seguridad no funciona y si sigue así pues tendrían que ser con ciertas condiciones digamos como fiscalizadas, subordinadas de manera complementaria a la participación, etc. Entonces, sí creo que hablar de cifras y no hablar de las personas, de las historias, de las familias que están ahí, de las víctimas de este país que son las que están todo el tiempo poniendo sobre la mesa el tema de verdad y justicia que van y que el presidente no las ha recibido, o sea, no ha recibido a las víctimas de este país, de las miles de personas desaparecidas de este país, bueno, hace el 10 de mayo salió, dijeron que recibieron a una comitiva justo de las madres que marcharon el 10 de mayo en busca de sus hijas e hijos y pues realmente salieron al patio a recibirla, no es que las hayan incluso, las hayan invitado al menos a Palacio entre otras cosas que definitivamente en la agenda pues nos está faltando. Pareciera que incluso las víctimas se tendrían que volver parte del voto corporativo para que sus tragedias fueran reconocidas oficialmente, ¿no? O sea, nadie media entre nosotros si no soy yo el que te reconozco y tú quien me aplaudes. Pero con una característica, no se te vaya a ocurrir criticarme, no se te vaya a ocurrir exigirme porque entonces ya ni te recibo, porque ya no hay relación. Ya no te recibo, ahí está la actitud hacia Sicilia y hacia LeBarón, hacia ahí están los plantones que se hacen afuera de Gobernación y Encinas y Adán Augusto, no reciben a nadie que le critique, ahí está una noción de no, 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 no me exijas, porque esto es del pasado, ahí está una entidad dinamitada. Pero ya llegamos a varios colmos con este ejemplo que acabas de poner, o sea, cuando Sicilia y LeBarón quisieron visitar al presidente del palacio, él dijo que no porque tenía que cuidar su investidura. Misma. Y al mismo tiempo, hace unos días, dice, pero ¿cómo no voy a saludar a la mamá del señor Guzmán? Guzmán lo era, ¿por qué clase de monstruo? Soy chingado, si no saludo a la ancianita, carajo, o sea, vean nada más el parámetro del que estamos hablando. Y, y, dices, no solo Javier, no solo LeBarón, a las mamás, a cualquier cantidad de víctimas, no las recibes porque no te aplauden y si te aplauden pues no hay problema, pero mira, broso, es que ese es justo el problema. La narrativa de buenos y malos ahora resulta que uno ve la vehemencia con la que ataca a periodistas, con la que ataca a defensores, con la que ataca a intelectuales, a los que tú quieras. Dices, oye, un poquito de eso no lo puedes utilizar para los asesinos, para los que desaparecen, para los que torturan, para los que disuelven, un poquito de eso, ah, no, es que son humanos. Y nos piden al Congreso, oigan, autóricen que el ejército se meta y vamos a hacer la Guardia Nacional y ahora resulta que les dan órdenes de no intervenir, les dan órdenes de no intervenir, ¿para qué carajo, mierda, quieren al ejército? y sacan al narco videos donde los persigue, donde los somete, donde los humillentos, dice, ¿para qué querías entonces la fuerza? Entonces, ¿cómo nos explicamos entonces esta cosa que ya es una enfermedad clínica? O sea, a las víctimas no las reconozco hasta que me reconozcan a mí primero, pero militarizo el país. ¿Cómo? Atómicamente. Militarizo el país para que respeten y abracen a los seres humanos organizados en el crimen. ¿Cómo te toco? O sea, parece que estuviéramos drogados, parece que estuviéramos metiéndonos una chingadera y decir, mira de lo que estamos hablando. No es de Dios, no, 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 no es de personas sanas, lo que estamos hablando, como si tuviera, como si verdaderamente estuviéramos hablando de un presidente, de un gobierno, perdón, perdónenme, pero ya, o sea, no podemos caer en el garlito de que estamos hablando en serio una serie de estupideces que no podemos ni siquiera explicarnos mientras la gente sigue muriendo. Es que cuando no hay gobierno y hay show, o sea, cuando no gobiernas y lo que te importa es el guión de la mañanera, cuando el escenario tendencial de este gobierno va a ser que vamos a tener un arcoestado militarizado y autoritario, esa va a ser la herencia de este gobierno, a no dudar. Y por supuesto que la comunidad internacional ya prendió los focos. Esta semana el secretario general de Naciones Unidas salió a hablar sobre el tema de los desaparecidos. Michelle Bachelet ha sido decido al gobierno, oigan, intervengan, la Comisión Interamericana y el relator de libertad de expresión y todos los organismos de libertad de expresión y defensores de derechos humanos, Amnistía Internacional, todos ya están con los focos rojos. Le dieron el beneficio a la duda, ¿eh? ¡Ah, claro! Como mucha gente. Bueno, pero lo dijiste hace rato, decías, bueno, si de 30 años para acá todos fallaron, seguramente, ahora que ganó Andrés, va a ser todo lo que los demás no se atrevieron a hacer, en derechos humanos, con las víctimas, con los activistas, con los artistas, con los científicos. No es cierto. ¿Cómo, cómo, cómo te las ingenias? Para cuando estás en el ámbito internacional que te preguntan estas cosas, ¿cómo haces para explicar estos malabares? ¿Cómo le haces? No, el mismo informe también del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité claramente dijo, necesitamos un plan de prevención, o sea, ya las víctimas se cuentan, justo decenas de miles, ya cientos de personas desaparecidas, para que la narrativa siga siendo ya no hay masacres, etcétera, o sea, negar todavía la problemática, pero además lo que el CED también recomendó es abandonar el modelo de militarización de la seguridad pública, y eso es clave, eso es clave para... Eso es vital. Es importantísimo, pero que estamos viendo justo un discurso en donde ya se presentó, o ya se anunció que se va a presentar una reforma constitucional para pasar la Guardia Nacional a la sede. Entonces, claro que desde la sociedad civil pues eso nos vuelve a preocupar, porque no solo es el incumplir la sentencia Alvarado Espinosa contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también justo estas recomendaciones que diversos organismos tanto del sistema regional como el universal de derechos humanos han señalado una y otra vez al presidente. Entonces, y no solo es también, no solo es el Ejecutivo, o sea, también hay una responsabilidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienen casos pendientes por resolver. También es un tema de la fiscalía autónoma, ¿no? Que, bueno, ya vimos que hay falta también temas de institucionalidad, pero también tiene que ver con el Poder Legislativo, o sea, ¿por qué el Poder Legislativo también no ha cumplido su papel de, desde la aprobación pues de la Guardia Nacional y poner estos transitorios, te ha falta la regulación del séptimo y quinto transitorios, ¿no? Entonces, todos estos temas que claro que tienen que ver con un sistema con diferentes poderes que tienen una responsabilidad que no han cumplido. Tú te acuerdas como tú y como todos los que nos ven se acordarán cómo, cómo se consiguió la votación de la titular de la CNDH. Sí, claro. Todos los, o sea, tenemos que ir a las fallas de origen. Todos vimos, fraude de votos, todos vimos cómo se estuvo impidiendo que lo de la Guardia Nacional no tocara a los lindes militares, sino concretamente los mandos civiles desde que también se estaba manoseando la posibilidad de que llegáramos a un momento así donde pareciera que no hay de otra más que militarizar todo porque ya todo está militarizado. Dice el CIDE que 246 labores civiles fueron a militares. Ya los militares reparten libros de texto, son el muro fronterizo con el país, ya reprimen incluso migrantes. Claro, porque además lo volvieron la border patro. Pero la lana que se llevan. Sí. No hay dinero para medicinas, no hay dinero para escuelas de tiempo completo, no hay dinero para estancias infantiles, pero al ejército se le sube 80% el presupuesto en lo que va a este gobierno, 80%. Entonces, cuando tú ves las prioridades en números, dices, aquí hay una apuesta a la militarización que además le ponen como cereza al pastel. Que el secretario de la defensa te dice, oigan, súbense a esto de la 4T y el comandante de la Guardia Nacional va uniformado a un mitin de Morena. Sí, sí. Dices, a ver, a ver, espérame, espérame. O sea, eso no lo veíamos desde la posguerra, desde la posrevolución, perdóname. Es decir, aquellos militares que hacían política, está prohibido por ley. Pero el fenómeno del presupuesto, el poder y la presencia pública de las Fuerzas Armadas es un cóctel extraordinariamente peligroso. Y tú ves a gente que antes se decía de izquierda, yo los veo en el Senado, les digo, ¿cómo es posible? Si antes estabas contra eso. No, pues es que, sí, pero mi función es apoyar a Andrés y Andrés quiere eso. Sí. Esa es la razón última. Dices, no, 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 espérame, espérame, espérame. Nuestra duda era cómo iban a regresar los cuarteles. Ahora, ¿cómo les quitamos el presupuesto? Ahora, ¿cómo hacemos que la Guardia Nacional que dice la Constitución que debe ser civil, todo el tiempo la hace militar? Pero ese fenómeno no sirve para la protección de la ciudadanía. Ese modelo de seguridad no sirve para generar mejores condiciones para que las mujeres vayan a trabajar. Eso no sirve para que los periodistas hagan su trabajo. Ese modelo sirve para controlar. Para eso es lo que quieren y por eso es tan peligroso. Es un modelo que está llevando cada vez más a una lógica de control absoluto. Y a un nivel ínfimo, a un nivel ínfimo. O sea, tú no tienes la edad pero nosotros nos acordamos de la revista Los Agachados y parece que se puede reimprimir mañana toda completa. Toda. Todo eso que era señalar los vicios de los setentas, ¿no? De esta política rancia, puñetera, está volviendo a pasar. O sea, si tuviéramos que hacer una nueva versión de la ley de Herodes o del infierno, tendría que venir la nueva película que se llamara ¿Qué mamá da esos consejos? O sea, ya estamos en ese nivel. Ya estamos en ese nivel pinche, mediocre, pero donde podemos empezar a vislumbrar no en un debate de ideas, sino sobre números, tan duros como los números, que aquí lo que se quiere es militarizar el país y una realidad que te explota por todos lados, pero el problema de esa realidad que te explota es que tiene por delante muchísimo dolor. El tema de las madres buscadoras, que no merecen ni siquiera respuesta. El tema de las... y los viudos de los periodistas asesinados. El tema de los feminicidios. Es decir, hay un tema donde no se le está respondiendo a la gente que más tendrías que responderle. En lugar de estar hablando de estos temas, nos podemos hablar que si la UNAM o que si no la UNAM, porque hay una fábrica de espejitos y de bolas de humo en Palacio Nacional que en lugar de dedicarse a los temas que nos duelen, se nos dedican a mandar espejitos. Pero además, ustedes lo vieron y lo vivieron. los papás de los niños con cáncer acabaron siendo golpistas que estaban haciendo una conspiración contra el gobierno porque estaban exigiendo las medicinas para los niños que mueren. Y luego supimos que las medicinas estaban en las bodegas pudriéndose. Claro, porque también tenemos el asunto del desabasto. Ese tipo de cosas te deja ver que aquí la gente les está valiendo, madre. La que está en dolor que no recibe una medicina porque ellos andan averiguando dónde están las corrupciones y no saben cómo adquirir medicamentos y menos distribuirlos, pues imagínate con los muertos, con los que ya no están, con los que ya no aparecen, con los que ya se chingaron antier, con los que fusilaron y faltan los cuerpos. No, no hubo fusilamiento si no hay cuerpos. O sea, vean ustedes el nivel de a dónde puedes llevar la indolencia en base al tamaño del dolor que se vive. No, es terrible. De hecho, pues es desafortunado que pareciera que la marca, además de, bueno, no cambiar justo este sistema impune, corrupto, pues también sea una marca de indolencia. O sea, una marca de indolencia frente a tantas víctimas de este país que no merecen de ninguna forma vivir lo que están viviendo con las fiscalías. Nosotras, por ejemplo, también documentamos, porque hay que decir que además se tiene que analizar de manera diferenciada y cómo afecta, por ejemplo, a las mujeres. Las deficiencias en las investigaciones, por ejemplo, desde las fiscalías, la revictimización constante. Además, o sea, y también me gustaría como poner sobre la mesa que hay alternativas a este modelo, ya no digamos de militarización, sino militarista. O sea, ya hay un juego político, digamos, de las Fuerzas Armadas en este país que no solo tiene que ver con las tareas que constitucionalmente no les corresponden, pero ya tienen más de 200 tareas haciendo todos los días y yo coincido, yo creo que para quitarle el poder que le han dado a las Fuerzas Armadas en este sexenio nos va a costar muchísimos años. Solamente, te lo puedes imaginar, toda esta perversión de la que hemos estado hablando estos minutos es para sembrar qué, Emilio. O sea, todo esto que hemos platicado estos minutos que de pronto te pueden dar ganas de reírte de lo inverosímil o de llorar de lo cruel. Es una tragicomedia, es un zainete demoniaco para sembrar qué. Sembrar esencialmente control y el monopolio de lo ético y de la autoridad moral. Javier Sicilia decía que la reserva moral del país tenía en las víctimas su centro, su reducto. Sí. El movimiento de derechos humanos no es aquel que sale a las plazas y llena el zócalo necesariamente, sino que tiene un componente ético. El trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver con eso. El trabajo de denuncia que hacen los periodistas tiene que ver con eso. Lo que Andrés hace es una disputa de la autoridad moral y su creencia es que solo la boleta del 18 es fuente única y exclusiva de legitimidad. Y si viene otra fuente, lo que hago es la desconozco, la disminuyo, la erosiono, porque solo es mi versión la que existe. ¿En qué ánimo? En el ánimo de controlar todos los espacios y no voy a permitir que me vengan a ensuciar la investidura. Eso quiere decir que me vengan a poner a mí contra la pared. Por ejemplo, al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU les dicen están mal informados después de que entrevistaron en dos estados a colectivos, no vamos a permitir que nos pongan el banquillo los acusados. Si te fijas, hay un patrón sistemático porque en esta historia que se construye él es la única fuente verdadera y legítima. Cualquier cosa que vaya fuera de eso está mal, aunque así sea la realidad. Lo que está sucediendo acá es más, es que la realidad está dando unas cachetadas que lo rebasa. A lo mejor eso es lo que nos toca vivir ahora. La autoridad moral de cualquiera, de cualquiera, se funda en los resultados. Absolutamente. Más en un gobierno. No, en un gobierno. En los resultados. Si no tienes resultados, no tienes que te sustente la autoridad moral que presumes. Absolutamente. ¿Qué es lo peligroso? Viene la desesperación. Viene la desesperación. Y entonces, el hombre más poderoso del país puede poner el más peligro a México porque está desesperado. No tiene resultados, no tienen que sustentar la autoridad moral. Debemos estar listos para eso, Marcela. Sí, por supuesto. Y para eso y también, bueno, desde organizaciones de la sociedad civil, pues seguir también resistiendo y acompañando a las víctimas del país. O sea, ya el paseo de la reforma se convirtió en el paseo de la memoria. Yo me pregunto cuántos monumentos más de las atrocidades de estos años van a seguir existiendo y nombrarlos. Y además, frente a esos antimonumentos, digamos, o a esa apropiación del espacio, pues que no haya una respuesta indolente tampoco. O sea, lo menos que puede haber es rescatar justamente y poner en el centro esa memoria, esa exigencia desde nosotras de verdad, de justicia, de reparación, de medidas reales, de no repetición, no solo discursos y narrativas vacíos que, como dicen, no llegan a resultados reales. Y por decirlo, te atacarán. Y entonces tendrás que gritarlo y te atacarán más. pero solamente diciéndolo, nombrándolo, es como se puede exorcizar un poco una pendejez de estas dimensiones. A veces uno se queda con la sensación, eventualmente, por el lado de la vejez de este lado, de la ecuación. De aquel lado. Por supuesto. Hablamos de vejez, hablamos de ti, porque además yo soy un personaje victicio. Un muchacho. Exacto. Te quedas con la sensación, broso, Marcela, esto yo ya lo viví. Claro. Cuando en Sencos nos allanaban. Hoy hay una nueva forma de allanar. Hoy persiguen a las organizaciones, desacreditan a sus voceros, atacan a los periodistas, persiguen a los liderazgos sociales, en redes sociales, organizan linchamientos, organizan auditorías. Conozco organizaciones que por presentar informes les han hecho auditorías el día siguiente. Conozco organizaciones que viven un problema de financiamiento porque han amenazado a sus donantes, como hacía antes el viejo aparato autoritario del PRI que amenazaba a los empresarios de que si se anunciaban en un medio o financiaban a tal o cual, los iban a meter en problemas. Estamos atrapados en los 60. Estas cosas ya las viven y ¿qué hicimos ante eso? Ante eso fue que levantamos la voz. Ante eso fue que documentamos. Ante eso fue que señalamos. Pero hay un eje y que yo creo que ese es el eje de este momento. Se llama exigencia democrática. Así es. Hay que exigirle al presidente no solo lo que ofreció, sino lo que corresponde como jefe de Estado. Así es. Eso le toca, le guste o no le guste, quiera o no quiera, es la exigencia democrática. Como se le hizo a Peña, como se le hizo a Calderón, a Fox, a Cedillo, a Salinas, a todos. Es momento de exigencia. Y Andrés tiene que procesar sus frustraciones en código democrático, no en código pinochito, no en código fascista, no en código autoritario, no en código pinochet, no en código autoritario, porque mientras más, en código democrático, porque mientras más lo haga en código autoritario, más se devora el personaje. Sí. Se derrota sin miedo. Y más resistencia tendrá. Absolutamente. Así, así, eso, eso, te queda asegurado. Ahí están los números, ahí están las víctimas, ahí está la realidad que no la puedes ocultar a decretazos. Marcela Villalobos, Andrade, por parte de Madre, gracias por estar aquí. Gracias, gracias por invitarme. Qué gusto conocerte. Igualmente. Y qué gusto ver en todas estas atrocidades y en estas complejidades y en esta toxicidad a gente joven como tú. Es un gran respiro. Desde luego, es muy bueno ver a los viejos amigos, a los amigos ancianos. A los candidatos al incendio. Así, a los rancios, amores. De la vida, claro que es emocionante, pero también muy emocionante. Muchas gracias igual. Muchas gracias, Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México. Gracias. Querido Emilio. Master Bros. Siempre un gusto. Arribuero somos. Ah, y vamos a decirlo, es tiempo de resistencia democrática. Así es. Ese es el tiempo. Así es. Y ahí andamos. Y chingue su madre el que se raje. Ah, que la chingue. Así es. Gracias. Niños, qué bueno que estuvieron con nosotros. Si no estuvieron, pues nos pueden ver a cualquier hora porque ese es el, ese es el chiste de estas plataformas y de estos tiempos y de estos gadgets. En 15 días estaremos con ustedes. Lo quieran o no. Lo quiere el clima o no. Lo quiera la autoridad o no. Aquí estaremos, siendo felices y muriendo en ese intento. Mis chamacos, si tienen gadgets, es por Latinos. ¡Órale! ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!